Dile a papá Dile a papá Que me voy de la ciudad Dile a los chicos Que no volveré más Y en la autopista Las rayas bailan como Coristas de cabaret Las patrullas de carretera Pintan panteras En el arce Que malos rasca cielos Que malos postes de la luz Y los camiones de bomberos Que malos tribunales Que malos los bares Porque no voy a volver Dile a papá Que me voy de la ciudad Dile a los chicos Que no volveré más Los camioneros Cuelgan sonrisos Del parabrisas Cuando me ven Soy la princesa De la autopista Y hasta los polis Besan mis pies Quiero llegar muy lejos Casi casi hasta el final Donde nadie da consejos Pasando la frontera Con una calavera Tatuada en el cristal Voy en un coche Que robe anoche A un tipo listo Que iba a ligar Dije mi amor Voy por cigarrillos Y una vez dentro Le metí gas El muy cretino Me tira un beso Por el espejo Retrovisor Ahora la luna Pasa la noche Oigan el ruido De mi motor Y los tipos duros Pasan a puros Cuando se cruzan Por mi carril Y en el cielo Todos los santos Son de mi bando Y rezan por mí Dile a papá Que me voy de la ciudad Dile a los chicos Que no volveré más Dile a papá Que me voy de la ciudad Dile a los chicos Que no volveré más Dile a papá Que me voy de la ciudad Dile a los chicos Que no volveré más Hoy quiero cantar Y que mi voz reúna toda la hermandad No somos muchos pero nunca hay un rival Que nos pueda hacer callar Quiero que minéis Todos sus puentes Y se imponga nuestra ley Si hace falta que colguemos al DJ Buscar a un nuevo y joven Morisei Muerto el cantautor Muerta la canción ¿Quién demonios se cree que es? ¿Quién se apunta a acabar con él? Tengo una chica y una pistola Un crucero de placer Carreteras infinitas Y algo escriben que resolver Con mis nuevos superpoderes Levantaré a todo un festival Y ahora toque el Lory Meyers Que tengo ganas de bailar Hola Pues nada, buenos días Estamos aquí en la Plaza Mayor de Enguera El Club Horta Classic Ha organizado aquí una jornada Bueno, pues entre otras cosas Para visitar la población Visitar las bodegas Y hacer un acto de confraternización Aquí con todos sus socios Mi nombre es Pablo Alcoy Soy el vicepresidente Y aquí a mi izquierda Tengo al secretario Os paso con él Buenos días Pues estamos aquí en Enguera Por además invitación directa De Alfonso García Mora De la Taberna Al cual saludo desde aquí Que nos acoge en su establecimiento Y bueno, pues aquí estamos Somos el Club Horta Classic De Torrent Somos el club más numeroso De la Comunidad Valenciana Con 260 socios Y el segundo a nivel nacional Bien, pues aquí hay una muestra De nuestros vehículos Hemos venido unos cuantos socios No todos, evidentemente Bueno, pues aquí presentamos Tenemos un Lotus Elan El cual es una pieza muy buena Y codiciada Porque además se ha restaurado Se ha desmontado todo Pieza a pieza Y se ha vuelto a hacer Prácticamente como si saliera De fábrica en este momento Es una pequeña muestra Seguidamente Tenemos aquí detrás Otra pieza que No debe faltar de comentarse Es un MGA También que está restaurado totalmente De un aficionado Además Luis Gómez Bueno, viene de Alfa Far Y este vehículo Pues es uno de los que tiene Es un coleccionista Y bueno, pues vamos pasando Bueno, pues el club también Además de organizar eventos A nivel de club Está dividido por secciones Pues hay una sección Opel Una sección Mini Una sección Mazda Ahora iremos viendo Cada uno de sus componentes En este caso concreto Pues tenemos aquí Un par de unidades De Mini Una de ellas Un poco más preparada Y otra más en estado Original Esta blanca Que es de la primera serie Con las ventanas correderas Es una de las características Que tiene precisamente Estas primeras unidades Se encuentra En un estado original Bueno, pues otra de las secciones Del club Es la del MX-5 En este caso tenemos Una pieza Que es de la primera serie Es MX-5 NA De primeros de 1990 Versión americana Y motor 1600 Estas son unidades Que venían importadas De Estados Unidos Y en este caso Pues tenemos aquí A uno de los socios Además Es el que lleva La parte financiera Del club Ángel Publisi ¿Qué tal Ángel? Buenos días ¿Cómo va eso? Aquí de Cuerra con los amigos ¿Qué tal? ¿Cómo disfrutas Este vehículo? Bueno Es muy pequeñín Pero muy nervioso Y muy buen andador Lindo para el sol Para España El ideal Coges buen aire Y buena velocidad Eso es lo bueno De estos cochecitos Muy bien Ángel Gracias Venga Tenemos aquí también Dos unidades más Todas también De DNA La particularidad que tiene Es que los faros Son Retractiles Hoy estoy tan bien Que algo malo Me tiene que suceder Que alguien alargue Esta en acenación Con algún fármaco Y con buen licor Otro año más Jota cantando En el Primavera Sound Prefiero a Egon En la calle Arenal O hacer las coros En mi capitán Tenemos aquí A Pascual Ramírez Socio Especialista Especialista En Alfa Romeo Es el que lleva La sección Alfa Romeo Del club Y bueno Les va a presentar Su vehículo Lo primero Y luego veremos Otro vehículo Que él considera Interesante Para que lo veáis Bueno Pues os presento Es un Alfa Romeo 1300 Junior De 1977 El modelo Coda Tronca Que se empezó A fabricar En 1970 Hasta el 79 Este en concreto Es el modelo 1300 Junior Que solo se fabricaron 2500 unidades El interior Es el del primer modelo Que es el modelo Dueto Y este es el segundo modelo Que es el El Coda Tronca Luego hubieron Dos modelos más Ahora vamos a presentaros Un Alfa Romeo Julia De los años 50 Bueno Siguiendo con los Alfa Romeos Le voy a pasar ahora El micrófono A nuestro socio Ives Que es un señor Que ha fincado aquí En Valencia Suizo Gran aficionado Alfa Romeo Y nos va a presentar Esta bellísima máquina Hablando un poco En términos italianos Bellísima máquina Ok Gracias Si Es un Alfa Giulietta Del año 59 Con un motor 1.3 litros Muy sencillo Muy bonito Para conducir Y para dentro Tienes todavía El cambio manual Aquí al volante Es una pasada Hemos hecho un poco Todos los trabajos La pintura Y los asientos Son todos Nuevos Muy especial Negro Que no hay mucho En negro Normalmente son azules O también En blanco Es un coche Que va muy rápido Y tienes también Una versión TI No me habléis De honestidad Dadme algo Que me haga llorar Tengo una chica Y una pistola Un crucero De placer Carreteras infinitas Y algo Un crimen Que resolver Con mis nuevos Superpoderes Bueno Pues vamos a continuar Y esta vez Además Lo vamos a continuar De la mano De María José María José Es una aficionada Y eso Descarta ya el tema De que esta afición Sea solo de hombres Sino que Aquí tenemos Una representación femenina De este club Tesorera del club Y bueno Pues tiene este Porsche Muy bonito Y otros vehículos más Pero ahora voy a pasar a ella Ella va a describiros el coche Os lo va a enseñar Y sobre todo Le preguntáis Cómo es aficionada Por qué es aficionada Cómo le entró la afición Muchas gracias Hola José Hola Buenas Pues mira A mí la afición Me entró Porque Cuando uno se hace Un poquito más mayor Y ya no puede hacer deporte Ni estas cosas Pues buscas cosas Que te motiven Y que puedas hacer Cosas con amigos Y tal Entonces Surgió el tema De comprar un coche clásico La verdad es que No me esperaba Que me diera tantas satisfacciones De hecho Me he implicado muchísimo He llegado a estar Bueno Estoy en la junta directiva Del club Porta Classics Y bueno Este es uno de los coches Que tenemos Que es un Porsche 924 2.0 De 125 caballos Y nada Lleva sus llantas originales Restauradas Es un coche del año 82 Tiene ahora 36 años Y nada Si queréis ver el interior Pasamos dentro La verdad es que este coche Cuando lo compramos Estaba muy bien No se le tuvo que hacer Tampoco Muchas reparaciones Un poquito de mantenimiento Y tal Y es un coche muy fiable Alemán No se puede decir otra cosa Bueno Vamos a seguir Con americanos Aquí os presento Un Chevrolet Corvette C4 Del año 89 Es un vehículo Americano La Corvette Sabéis que Hay muchísimos modelos Pero este se considera El último clásico Es decir A partir de este Empieza la electrónica Que este ya tiene bastante Y a partir de este Es cuando se termina Digamos Lo que es el Corvette clásico Aunque la gente Cuando habla de un Corvette Normalmente Siempre piensa en el Corvette C3 Que es el antecesor Un diseño mucho más clásico Mucho más retro Y bueno Vamos a ver ahora Otros americanos Que hay aquí En esta plaza Si porque podríamos terminar Con el Con el Mustang Exacto Ahora pasaremos A ver un Ford Mustang Es una de las Nuevas Nueva adquisición De uno de nuestros socios Que además Es oriundo De esta zona Creo que nació en Navalón Y se llama Javier López Navalón Lo vamos a conocer Ahora mismo Bueno y por último Tenemos aquí Una de las últimas adquisiciones Del club De nuestro socio Javier Que además es de Navalón Exacto Mi madre de apellido Navalón Navalón Yo de apellido López Navalón Muy bien Bueno pues Os va a enseñar el interior Y el motor ¿Vale? Adelante El reportero de charachero Gustavo Y se toma tú A ti que te va A ti me va Cuéntanos cosas de este coche ¿Qué caballos tiene? Este como sabéis Es el Ford Mustang Es la primera serie Es del año 66 Y de estos habían Con varias motorizaciones Este es el pequeñito Tiene 6 cilindros Y 3300 centímetros cúbicos Y 130 caballos Hay otro de 8 cilindros Un poco más muskelkar Que es como les llaman Pero vamos Este con él Puede ser el fin del mundo Igual Os enseño el motor Sí, enseñanos el motor A ver Como veis Son 6 cilindros en línea En esta época Todavía se podía ver el motor Y todas sus piezas No como los coches modernos Que no acabamos de ver Cómo está distribuida Todas ellas Pero aquí sí que lo ves claramente Y eso Un coche típico americano De la época Y bastante reconocido Podría ser como El 600 aquí Pues igual de popular Podría ser este allí En Estados Unidos Bien Pues Ha nombrado el 600 Y no podemos dejar de nombrar Los coches españoles Tenemos aquí Un SEA 1430 Un SEA 124 Un 850 Un 4L Un 2 caballos He visto hace un momento Es decir De alguna manera Está representado hoy Aquí en esta plaza Casi todo El elenco De vehículos De marcas Y nacionalidades Yoko Bueno Los coches creo que los has filmado ya Pero bueno Aún así Alan por favor Ven Alan es el responsable De la sección Opel Del club Posiblemente El que más sabe de Opel Digo posiblemente Seguramente será cierto Hombre No sé Hay mucha historia Exactamente No vamos ahora A pararnos en ver el coche Están las niñas dentro ya Y bueno Pues nos tenemos que ir Nos vamos a visitar Bodegas Enguera Y bueno Estamos encantados De haber venido aquí Y yo invito A todo el que pueda Escuchar esto Que vengan a Enguera Que Enguera es un pueblo acogedor Que Enguera tiene una bodega Estupenda Que tiene mucho que ver Que tiene mucho que ver Que estamos en el portal de Caros Que es la entrada de la sierra Y bueno No te vayas de Enguera Que aquí hay de todo Dice el cartel cuando sales O sea que Venid a Enguera Y os quedáis un poquito Un ratito Nosotros vamos a quedar a comer aquí En casa de Alfonso Muchas gracias Y me invitas Y algún crimen Quieres Con mis nuevos Superpoderes Levantaré a todo Un festival Y ahora toquen Los emails Que tengo ganas De bailar Y santos Y santos Cada vez se pregunta Si hay un después Siempre ocupa De lavarse Solo una vez Al mes Al mes Al mes Se ha dejado Su tarjeta De presentación Estar orgulloso Solo ha entrado En el sillón Vendedor Vendedor Todo esto es culpa De la gente Solo vete De basura Y compra el corazón Siempre se hace el cara Duro en cuanto Hay ocasión Sin razón Sin razón Sin razón Solo ha sido Que en el premio De consolación Y los lunes Se levanta A partir de las dos Con el sol Que calor Que calor Yeah 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 Todo esto es culpa De la gente Yeah ¿Por qué te hacen Sentir tan diferente? Yeah Yeah Todo esto es culpa De la gente Yeah 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 Oh Yeah 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 La boca No le cogen el teléfono ninguna vez, llamarán, llamarán, llamarán después No le cogen el teléfono ninguna vez, llamarán, llamarán después Pues, yeah, 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 todo esto es culpa de la gente Yeah, 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 porque te hacen sentir tan diferente Yeah, 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 todo esto es culpa de la gente Yeah, yeah, yeah Y yo puedo acudir a esta federación, ahí tenéis los teléfonos, tenéis el correo Y bueno, pues nos gustaría contar con vosotros también Ya inicialmente somos 9 clubs Y lo que queremos es incrementar ese número Y potenciar para luchar por todas aquellas cuestiones Que van en beneficio de los coches clásicos Nada más, muchas gracias Gracias por ver el video.